no aquí vamos a hablar en serio ya que estamos aquí todos reunidos por aquí el abuelo dice de que él ha sido buena para la cuma papito cuánto ha chapo dado usted con la cuma cuántas tareas una dos y el alero dos tareas acabó la tarea papito y el alero dos tareas a cabo a dónde trabajaban andrés oiga alero no ha trabajado como está eso usted sabe cómo el alero era hasta donde iban a chapodar hasta meuar hasta el macaco hasta el macaco pero lo que le quiero explicar la tarea se la daban a una sola persona o el grupito a quien no acaba usted primero no pero si no le aguantaba a martes rubio martes rubio martes ahí lo dejaron aterrado entonces quiere decir que él terminaba la tarea primero de él y se iba a la mierda no le gustó cuando cuando lo dejaron claro es que lo hablamos todos no lo saquemos y después hermano después ayudaba después lo ayudaba como es eso el abuelo con el pimo sacaba una junto no papito sabe lo mejor si no pero qué historia me gusta yo donde dice el abuelo que arrancaba el maicillo si es que había un maicillo así ve y ese perdió y delgadito bien pero lo que yo estoy va ahí tenemos ese maíz yo sé que a pegarle un jalón el abuelo está bien enterrado yo tenía la máquina para jarrar así va quedaba porque una mata de maicillo se entierra bien y para arrancarla a alguien a alguien no le diga donde donde se llama manchillera cuando juega qué es que juega la barabona va a jugar no ya de zafra el peñón nunca ha trabajado con el alero no donde trabaja usted el papá de manuel pero hablando aquí en cámara alero sacaba la tarea entonces ahí fue donde ha habido usted al abuelo y al luis sacando media tarea cada quien no anduvo yo no anduvo con ellos como dicen no anduvo no es que era paja es por estar los chelateando por estar los chelateando entonces sacaban la tarea los dos una entre los dos o una cada uno la mitad sacaban y entre los dos no 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 se sacaban la tarea yo como anduve con ellos es que es que es que ha sido tarallero es que agarra el machete lo agarra bien no es que anda así ve si ha sido tarallado que cuando andaba con la tarea pues ¡bam! pero si agarra el machete como que y el que ha sido tarallero que se mira en la tarea pero es que ese machete es grande no es que no le hace eh el chapó de hilero olo para que decísela no es como la broma como es que esta megua es que es un tarallero de bolada va bajito y es un troncón que deja es de chapó de entonces es de chapó de ese como le dicen este no es tamegua es que es rápido olero es que como agarraba la cuma todo rezo pero allí esta alto denle algo si como le es el machete que queremos como le agarraba yo me que puedo traer a la martillo no bello no un pedazo que hacía el que me va a volar no bello no 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 un pedazo de acá va mira se acuerda cuanto yo quise dar del carbón que la calle capa ni fiel un camino esquivo y no existe esquivo cuantas tareas eran? era lo mas lo mas hermano unas tareas? no no como 5 tareas 5 tareas cuantos saco de may 14 matate 14 matate de 5 tareas a cuidar el may no le miento un día dijo que eran 7 ahora llaman 14 y nada 7 le dijo 7 le dijo y como el alero dice pues 2 viajes cuéntale 14 matate 2 viajes en una carreta no no se puede entiende que tiramos uno encima trae vaciante si si mira pregunte a ese angelito 10 matate ah huevito los huevito 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 catorce huevito huevito 5 tareas o 6 como 5 5 tareas y sacaron y la vendieron mira no se mienta así mas cerca como ese palo era delgado ay la caña a reflectrique como ustedes crees que digas que tienes que tirar una carreta por ahí se tiran las carretas no, pero Pimo no acepta por ahí se tiran por el final a Bocho pues sí, crees que se le iba a venir una carretas fuera es que yo estaba en la calle bien hecha mira, si nos vamos a preguntar al changelón y al changelito ellos mejor van a ayudar mira, para echarlo, ese matate ¿teuchangelo les va a ayudar a cargar esa carreta? 14 matate 14 matate, pero normales o mulero no, hombre, que mulero le va a hacer no, lo que pasa es que pero es que Luis dice que 7 eran 7 matate 2 viajes hechó pero eran 7 por todo una de 5 y otra de 4 eran 2 viajes como no lo pudiera tener un solo viaje 7, esto es lo que le pusimos cada vez pero aquí explícalos qué tipo de abono fue que le echó para que esa milpa desarrollara muy bien parece que lo fuimos para, mira, lo fuimos para allá es que era tan aguado, no había abono no había abono no había abono no le eché ceniza con abono no pedía fórmula no había fórmula no, no había fórmula no, si había fórmula, hombre es que luego, güey, dice no, hombre es que no había abonado no había fórmula ¿hace cuántos años? no abonaban antes no había, tan aguado pero si no había abono como esa cosa no había fórmula no le digo, hombre lo más que estaba pura ceniza no, le eché ceniza con fórmula no, quien le echó sal ¿sal le echó entonces alero? ¿sal le echó alero? fue, este... entonces era ensalada que habían hecho le echó un kilcal de sal ¿quién Luis? le pegó bien fuimos ¿quién? este... esta palanca ¿cómo que llaman? esta palanca sal 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 con ceniza de lechón no, si es verdad pues ven alero a decirles la receta ustedes ¿qué tipo de abono? ustedes están mintiendo ahí sal era este sulfato sulfato no había no había sal había había muchachos que había abono justo entonces la gente de antes era gasto de sal abono sí ceniza, sal no, yo le eché ceniza y le eché un poquito de fórmula revuelta ya había ya entonces abono y miel de pollo y mucho le echan caquepollo pero le echó sal pero como la está meguada ¿por qué se quemaba? la tierra ¿y no se la está meguada? o la regaba no está meguada yo le eché lo le eché no se la% no se la% meguada pues todo